Desde el grupo municipal BILICU hemos querido venir hoy, por un lado a conocer el GASTET in situ, lo hemos visto por dentro, y luego por otro lado también a exponer un poco cuáles son nuestras posturas. En este sentido lo primero que queríamos decir es que nos reafirmamos en que este tipo de iniciativas sociales en los barrios no son un punto de la casualidad, son unas necesidades que existen, que son reales en los barrios, necesidades que debía de cumplir el ayuntamiento y que no lo hace, y que el objetivo de este tipo de iniciativas es principalmente dotar de más oferta social y cultural a los barrios, y todo ello con el trabajo voluntario de las personas, en este caso del BILICU. Segundo, queríamos decir que esta oferta cultural se ha demostrado que en los barrios se solicita, es necesaria, y tenemos que recordar al ayuntamiento que esta oferta cultural, que por ejemplo el GASTET en el CURCHE durante 13 años solo le ha costado ni un solo euro. Por otro lado, queríamos denunciar el acoso a que se está viendo sometida a las personas que están trabajando en el GASTET en Patacón, por parte de la Chaincha, creemos que este acoso policial tiene como objetivo político caldear el ambiente, y en ese sentido queríamos denunciarlo, y luego por otro lado queríamos manifestar que, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, el ayuntamiento se está posicionando al margen de este conflicto que ha surgido, pero creemos que el ayuntamiento no se puede mantener al margen porque es fundamental en este caso, por dos razones. Por un lado, porque el ayuntamiento debiera ser el garante de dotar a los barrios los servicios y de la oferta cultural necesaria y que Patacón y los miembros de Patacón reivindican, y lo segundo porque el ayuntamiento a través de sus instrumentos urbanísticos ha ido haciendo modificaciones y ha ido, entre otras cosas, permitiendo que este edificio esté vacío durante 50 años. El próximo mañana, viernes, a las 7 de la tarde, los miembros de Patacón van a realizar una manifestación para reivindicar el propio Gasteche, en clave positiva, en clave de necesidad de este tipo de oferta cultural y social, y los miembros de Bildu vamos a estar allí, porque los miembros de Bildu vamos a apoyar siempre, anteponer el interés general de un barrio al interés privado, y por eso estaremos al lado de los miembros de Patacón y frente a los que antepongan el interés lucrativo, privativo, frente al interés general. Por otro lado, también anunciar que desde el Grupo Bildu vamos a presentar una moción para el próximo pleno, una moción que va a contar de cuatro puntos, y que básicamente son reconocer la labor de estos centros autogestionados, la labor que hacen a coste cero y gracias al trabajo voluntario. Por otro lado, que el Ayuntamiento articule mecanismos legales para evitar la existencia de edificios vacíos y sin ningún uso ni actividad durante un periodo no mayor a tres años. Luego, que el Ayuntamiento intervenga en la búsqueda de soluciones mediante los mecanismos legales a su disposición, al objeto de que el proyecto de Patacón de Uribarri perdure, y el cuarto punto sería apostar por el diálogo como única forma de alcanzar una solución que satisfaga los intereses de todas las partes. En ese sentido, nosotros defenderemos básicamente lo que hemos defendido desde un principio y con los previos que hemos tenido. Que los barrios tienen necesidades, que como el Ayuntamiento no las cubre, el barrio decide autogestionarse y iniciar este tipo de iniciativas y nosotros en ese sentido las vamos a apoyar.